Para ir finalizando nuestro reportaje en el Carrizal, queremos agradecer a nuestros compatriotas José Navarro y Antonio Ayala por habernos hecho la invitación de estar presentes en las fiestas agostinas 2015 de este municipio. Les dejamos con las imágenes del tremendo show bailable que estuvo a cargo del grupo salvadoreño La Calle. ¿Y dónde están las mujeres solteras? Como yo siempre digo, la mujer está siempre arriba del hombre. Oye, pero están arriba del hombre bailando. Vamos a comenzar a bailar. ¡Eso, con estilo Jume! ¡Cállate, machín! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 Ya no sé que la que viene, las vicios no creen, machito, machito, machito. El machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito. ¡Cumbia! ¡Para que quiera, grande! ¡Picero! ¡Costa, mi cumbia! ¡Oye, yo quiero ver a las mujeres que comenzaron a bailar, regalaron una vueltacita, vueltacita, vueltacita! ¡Fueltada, vueltada, 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 vueltada! ¡Oye, pobre, eres que me gusta, mira! ¡Mira! Tú me la tiras de musicito, de musicito no tienes nada. Tú me la tiras de interrisa, de interrisa no tienes nada. Tú me la tiras de muy duro, si eres cumbia no lo tienes nada. Tú me la tiras de muy duro, si eres cumbia no lo tienes nada. Tú me la tiras de muy duro, si eres cumbia no lo tienes nada. Tú me la tiras de muy blandita, y de la guida no tienes nada. Y se mueve esto de tema, quiero que me regalen un grito Muy bien, mamita Llegó Chucari Mas sigue en la noche Vamos a ser la mujer esta noche Vamos a ser la mujer esta noche Dice la mujer Dice la mujer Una mujer que aún es una niña, sabe que tiene los 17 años Y es jovencita, ella es mi novia Una mujer que aún es una niña, sabe que tiene los 17 años Y es jovencita, ella es mi novia Y ama su nacencia Y ama sus errores De año Soy su primer novio De año Su primer amor Y ama su nacencia De año Y ama sus errores De año Soy su primer novio De año Su primer amor Y es callado Y siempre tiene la verdad La mano de su cuerpo extraño La verdad es un pieza Y la verdad es un gran besito Y la verdad es que la vida Y los relaciones Así, en su vida Así, en su vida Y la verdad es que eso es el amor Y 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 yo creo que la verdad es que eso es el amor Y aún así que la verdad es que eso es el amor Y es callada Dime de inocente Y para la vida La la debozy a la mano de mi amor, no importa extraño me voy a saltar Esta vista me está bien Metallica, que me tomo это Un performance que nunca más fue, que he sentido sentación Así de a su vida, así de a su vida Y esto es el amor 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 Oye Beto, pero yo te quiero saber ¿Dónde está la juventud esta noche? ¿Dónde está la juventud? Yo sé que van a cantar esto conmigo Cuando sale esto, quiero ver a toda la mujer ¿Dónde está? ¡Perreo intenso con la caja de manera 12! Dime si es verdad Me dijeron que te estás cantando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir ¿Dónde está la juventud? Y yo no sé hacerlo así ¡Uy, se me hace! Estaba buscando ¿Qué es la juventud? ¡Eso me está mal así! ¡Uy, se me hace! 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 Que pueda ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Yo soy feliz, yo soy feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Y sin ti no puedo más, por eso vengo a decirte lo que es que no me gusta Y sin ti no puedo más, por eso vengo a decirte lo que es que no me gusta Yo soy feliz, yo soy feliz, yo soy feliz, eso no me gusta ¿Cómo dice? Me estábamos calmo, eso me está malzal, oh no Me estábamos calmo, me estábamos calmo, me estábamos calmo Y es que yo sin ti no puedo más, por eso vengo a decirte lo que es que no me gusta Y sin ti no puedo más, por eso vengo a decirte lo que es que no me gusta Me estábamos calmo, me estábamos calmo, me estábamos calmo Y hoy voy a beber, y sé, quiero enloquecer y te llamaré Después, para hacerte mía mujer, que no sé por qué, cuando todo lo que se usa, te quiero comprar, te quiero comprar, te quiero comprar, hoy voy a beber, y sé que voy a enloquecer, y te llamaré después, para hacerte mía mujer, que no sé por qué, cuando todo lo que se usa, te quiero comprar, te quiero comprar, hoy voy a beber, y sé que 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 voy Yo no me saco de mi mentir lo que hago es pensar en ti No sé que a mí me dio placer y me lo supe que hace el amanecer Yo no me saco de mi mentir lo que hago es pensar en ti Porque sé que hoy es lo que te diré Después para hacerte mi amor Y el que no sé por qué Cuando quise el hombre te quiero comer, te quiero comer Pero que pases en ti para su casa en tu casa Yo no recuerdo lo que sucedió Yo no recuerdo lo que sucedió Yo no recuerdo lo que sucedió Pero que ahora se conté por lo que pasó Porque alguien que tiene el carro, barca de la habitación Yo no recuerdo Yo no sé que amanezó y que tenía otra no hay que decir a mi mentir Todo lo que sucedió Cuando el hombre me puso el hombre, me puso la vacuna Pero yo no recuerdo la vacuna de la habitación Pero yo no recuerdo lo que sucedió Y el que no recuerdo es que quedó con Quiero conocerte, llevo la miedo pa' tenerte, yo lo que quiero es conocerte, ya déjate llevar. Dime si conmigo quieres esta ventura, una locura, una locura, una venta ventura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres esta ventura, una venta ventura, una locura, una venta ventura, y no me puedo contener. No me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, hola, bebé. Dime si conmigo quieres esta ventura, no me puedo contener, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres esta ventura, una locura, 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 Y tu montañita, la corriente voy a cantar Y conmigo, nada le voy a cantar Y te amo, mi amor Y tu montañita, la corriente voy a cantar Y tu montañita, la corriente voy a cantar Y dame una vez, que estás en ti, que estás muriendo en vida, las leyes van a estar juntos, por favor, y dispara de una vez, dispara de una vez, directo al corazón, dispara de una vez, compártelo, sabes hacerlo bien, entre fueras mejor que una noche mirada, dispara de una vez, directo al corazón, directo al corazón. ¡Uplice y mujeres! ¡Me están pasando bien, mujeres! ¡Es una canción que quiero! ¡Que me planteen conmigo! ¡Ya sé que se la puede! ¡Y me bailan así, manda! ¡Y me bailan así, manda! ¡Y me bailan así, manda! ¡Muy bien! ¡Uplice y mujeres! Quiero, con tus labios y la que eres mía, con tus ojos tras de esa que salía, que si yo no soy contigo, no soy nada, no soy nada. ¡Que doy, con vuestras mías, de esa noche! ¡Que si te fallas los besedores! ¡Que si yo no soy contigo, estoy fría, la puedo decir! Oye, dime que me tienes, dime que me da Cuando te hago falta, que tú miras y me trazas por ti Me falta mi presencia porque estás tan fuerte Dime que me tienes, dime que me da Que si la vida te vende más Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueves porque sabes un milagro No vas conmigo Quiero sentir a las mujeres conmigo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No se toman siempre aquí o a todas! ¡Ay, chamba! ¡No se toman siempre! 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 Yo digo, que escucharme y me despergones Que si tu falla no me perdones Que si yo no estoy contigo ¡No se toman siempre! 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 ¡ice imper complemento! Vengan en mis tres lecarías ¿Qué harías lo que no querías? Pensaba naciendo la mula Pero ya sabías que no quería Que la tumbada fue corazón, corazón Que el campo hacía No me lo harías Que pasaba rodando la manía que formaba lo que debía pensar El día de cantar, lo que sé, lo que quería, que no pensaba Ella se lleve, se lleve, cuando me dijo que jamás Que jamás, que jamás, que jamás, que ya de mi sabiduría María, lo que no quería, se estaba pasando, no hago nada pero ya Sabía que me dio, me dio tu cuarto, corazón, corazón Que jamás, que jamás, que jamás, que jamás Sonido Regálame una risa Vamos a complacer a esta rica cumbia para que usted me la goce Amor es secreto, posición que va por dentro, amor es secreto, enamorando de una amiga, amor es secreto, sé que te amas sin medida, amor es secreto. Amor es secreto, posición que va por dentro, amor es secreto, sé que te amas sin medida, amor es secreto. Pero no me arrepiento. Más fuerte, más fuerte. 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 ¡Arriba! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo dice el niño desde el gris! Sin nada, sin lugar Viviendo en las aceras Despertando sin soñar ¡Y! Y lleva siglos ya Y todo sin mal Como es un niño pobre Su tristeza es todo mal ¡Y es como que! ¡Sí! 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 Gracias.